Quimbaracumbara quimbamba La rumba me está llamando, bombón, dile que ya voy Que se espere un momentito, mientras canto un guaguancón Dile que no es un desprecio, pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso, rumba buena y guaguancóea Eh mamá, eh mamá Azúcar Quimbaracumbara quimbamba Quimbaracumbara quimbamba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!